Esta mañana se confirmó el fallecimiento del destacado intelectual peruano Julio Kotler, sociólogo, antropólogo y profesor de 86 años. La noticia la dio el Instituto de Estudios Peruanos, del que Kotler fue director general y también investigador principal. Las obras del que fuera también escritor eran considerados un clásico por sus agudos y también certeros análisis sobre todo de la política peruana y la realidad nacional. Se le extrañará mucho, descanse en paz.